Nunca imaginé Donde conocí el amor Y este corazón quedó prisionero Y este es mi primer concierto Estoy seguro que ustedes en sus casitas Están contentos de escucharte una vez más Correa, correa Besó Sin llorar, turandero Este recorrí el valle de Jaúja Donde yo dejé a mi dulce amada Nunca imaginé amar con locura Bajo el cielo azul Caricías, besos le di Donde yo me enamoré Por primera vez amé Y te prometí nunca olvidarte Jaúja es aquel lugar Donde conocí el amor Y este corazón quedó prisionero Y este corazón quedó prisionero Donde yo me enamoré Y donde estará mi dulce amada Te ando buscando con el corazón partido Triste recorrí el valle de Jaúja Donde yo dejé a mi dulce amada earce Y hace a mi dulce amada Todo el corazón quedó cook Donde yo me enamoré Por primera vez amé Y te prometí nunca olvidarte La única es aquel lugar donde conocí el amor Y este corazón quedó prisionero Donde yo me enamoré Por primera vez amé Y te prometí nunca olvidarte La única es aquel lugar donde conocí el amor Y este corazón quedó prisionero Eso Para ti mi dulce amada ¿Cómo dice? Convencido estoy de este sentimiento Prometo que nunca dejaré de amarte Eso sí mi amor Allá en nuestra cauda Juntos tú y yo hasta la muerte Convencido estoy de este sentimiento Prometo que nunca dejaré de amarte Eso sí mi amor Allá en nuestra cauda Juntos tú y yo hasta la muerte Prometo que nunca dejaré de amarte ¿Y cómo baila? Cuadrina sentimiento Prometa ya Prometo que nunca dejaré de amarte ¡Muchas gracias!